Finalmente, la justicia falló, o mejor dicho, se pronunció en el mismo sentido que lo habíamos anticipado nosotros ya hace unos cuantos días, referido al caso de los incendios o del incendio de los vehículos estacionados en la empresa Autobuses Santa Fe. ¿Qué dice el fiscal? Que hubo alguien que prendió fuego debajo o dentro del colectivo. Que alguien entró y que tuvo la intención de incendiar. Con que se haya incendiado uno, el fuego, por el material inflamable que hay dentro de los colectivos, se trasladó de uno a otro de manera muy rápida, favorecida un poquito por el viento de esa hora. Falta determinar ahora, ¿quién fue? Si fue uno, fue dos, fue tres, si fue de adentro o fue de afuera. Encontraron un detalle en el alambre que parece ser que habría estado roto a la altura de los colectivos, esto podría indicar que alguien de fuera entró. Pero no se descarta la posibilidad que también lo hayan hecho de adentro y que hayan roto el alambre desde adentro para simular o para sacarse el, digamos, la investigación de encima. Para desviarla, ¿no? Para desviarla. Eso también lo tiene el fiscal, por eso que ha enviado para que peritos puedan descubrir si el alambre fue roto de afuera hacia adentro o de adentro hacia adentro. Si fue tirado hacia adentro. Si hay huellas que puedan determinar de cómo fue el accionar de quienes rompieron ese alambre. También cabe la posibilidad que el alambre haya estado roto de otros días y que el incendio lo hayan provocado de adentro. Llamó mucho la atención la semana pasada que desde la UTA llamaran a conferencia de prensa para hacer un anuncio. El anuncio que hicieron desde la UTA fue acusar al intendente y amenazar de que lo iban a llevar a la justicia por haber dicho que esto se trataba de un atentado. Y obviamente si se trataba de un atentado, los principales sospechosos son los trabajadores de la UTA en su totalidad. También le caben, mejor dicho, trabajadores de la empresa que están afiliados a la UTA. Porque a quien otro más se le ocurriría quemar un ómnibus en un momento de conflicto. Porque en realidad hay un momento de conflicto. Bueno, esto lo va a determinar la justicia. Si fueron o no fueron. Por eso nos pareció extemporáneo, sin sentido. La conferencia de prensa de la UTA como diciendo yo no fui y esto no fue un atentado. Se atajándose de antemano. Es muy probable que la UTA no haya sido, pero algún afiliado debiera haber sido o podría haber participado porque justo en un momento de conflicto con una empresa en la que están en conflicto. Dicho sea de paso, no es la primera vez que se queman ómnibus en costo. Así es. En las terminales. Y tampoco es la primera vez que queda impune. Aunque en un caso está ahí dando vuelta la figura de culpabilidad sobre una persona. Pero está todo frenado, parado. Hay que preguntar si, digamos, no encuentro en este momento así a vuelo de pájaro. No sé en cuántas actividades hay gente, digamos, dispuesta a quemar, a destruir la herramienta que te da de comer. No, la herramienta que te da de comer. Si no vais, quemás. Uno viene acá y dice, ¿de qué vivís? Yo vivo de esto. Y venís un día con un bidón con... No, te quemás el lugar donde vos vivís. Donde te ganás el sustento para tu familia, para tu gente. Es muy difícil de entender eso. Desde el punto de vista racional, la verdad que a mí no me entra en la cabeza. Eso ocurre generalmente en los gremios que tienen un alto poder de fuego y un alto poder de impunidad. Ocurre en la municipalidad que rompen, cada vez hemos visto nosotros, manifestaciones. Bueno, tan es así que en una el sindicato tuvo que pagar los vidrios de la municipalidad, rotos por las bombas y por las agresiones de los propios militantes. Al menos dijeron que lo tenían que pagar. Nadie sabe si se lo descontan. Aparentemente dicen que sí, que se lo han descontado. Habría que ver si lo han pagado. Yo creo que lo han pagado. Está bien, pero en la muni rompen un semáforo. Y en el prorrateo, creo que lo terminamos pagando entre todos. Pero hay un colectivo de una empresa privada que es donde vos tenés que salir a laborar. O sea, van y queman el instrumento de trabajo de su propio laburo. Que obviamente debe haber, la gran mayoría de los choferes debe estar opinando lo mismo que opinamos nosotros. Hay que cuidar el material de trabajo, que quieren a los colectivos y demás. Pero bueno, siempre están estos grupos, estas minorías que terminan ocasionando estos desastres que perjudican a todos. Sí, hay que, me parece, diferenciar el activista de la gremiado. Claro. Es decir, una cosa es la activista y otra cosa es el afiliado. Por supuesto. Generalmente los gremios tienen un equipo de combate, un equipo de trinchera que sale a la calle. Un grupo de choque. Un grupo de choque, que son los que siempre protagonizan estos hechos. Los patoteros. Que le rompen las cámaras a la prensa, que golpean a los periodistas, que se pelean con la policía, que rompen los vidrios. En este caso... Si no son los afiliados, son a ese grupo de choque bancado siempre por los sindicatos. En este caso este muchacho que está en el ojo de la tormenta, que es la persona que motivó, cuyo despido motivó toda esta situación, en el caso puntual de él, sacándole una botella de Fernet a una persona que iba pasando. Exactamente. Porque estaba imputado por eso también. Está imputado por eso, sí. Una persona que iba pasando con una bolsa del súper y le manoteó una botella de Fernet en medio de una manifestación. Y le robó la botella de Fernet. Sí, sí, sí. Sí, sí. La manotea se la llevó. Bueno, la cuestión es que el fiscal ha dicho que los ómnibus de autobuses Santa Fe se quemaron intencionalmente. Es decir, que hubo alguien, habrá sido de dentro o de fuera... Que lo prendió fuego. Que lo prendió fuego. Eso no cabe ninguna duda, lo han dicho los bomberos y recibió el informe de los bomberos el fiscal que actúa en la causa. Ahora se deberá detectar, determinar quién fue o quiénes fueron. Si fue intencional, si no fue intencional, una casualidad, que alguien pasaba con una molotov y se le cayó abajo de un ómnibus. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Justo por esa zona del barro. Claro, por esa zona. Bueno, está claro que esto está todo vinculado entre sí, está vinculado la interna gremial, está vinculado el despido de este muchacho, está vinculado la bronca que viene existente con esta empresa por su participación en el servicio de transporte urbano de pasajeros. En fin, está complicado todo allí en la UTA que cometió un yerro comunicacional la semana pasada. o esta semana pasada, un yerro comunicacional, de llamar a una conferencia de prensa para deslindarse la responsabilidad de cuando todavía no había terminado la investigación. Es decir, que no fue un atentado cuando todavía no estaba terminada la investigación. Y pedirle a Mestre que se retractara, que pidiera disculpas del intendente. Pidiera disculpas de algo que acaba de confirmar el fiscal. Es decir, ahora le van a tener que pedir disculpas a ellos a Mestre, digamos, por haberlo tratado mal. Pero bueno, esto pasa. ¿Ahora llamarán a una conferencia de prensa para desmentirse o pedir disculpas? Supongo que sí, que llamarán a una conferencia de prensa para decir, no, miren, el fiscal tiene razón.